Música Tenemos un destino que hemos de descubrir, que hemos de descubrir. Vale, está muy parecida a la del propósito. Si creéis en el destino, es muy bonito y es genial. Pero básicamente es otra creencia. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente conocimiento desde aquí para saber de qué va todo el tema. Entonces, pues llamamos destino, llamamos que esto ya está escrito, todas esas cosas. Y sí, está. El universo está terminado y escrito de cabo a rabo, está de principio a fin. Pero es infinito en posibilidades y caminos. Lo que nosotros ahora vemos como el pasar del tiempo o un camino no es más que la unión de puntos individuales. Entonces, ojo, no tenemos ningún destino que descubrir. Lo podemos ir generando, aunque existe, pero vamos a ver. Os voy a poner un ejemplo. Existen, tú imagínate que estos son infinitos destinos. Cosas que te pueden ocurrir, que tú puedes hacer en la vida. ¿Vale? Pongamos que estos son cuatro ahora, pero son infinitos. Entonces, están escritos estos cuatro, esto, 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 pero no son cuatro, son infinitos. Y son infinitos con infinitas posibilidades. Y tú, con tu conciencia, puedes elegir el que quieras. Y tú dices, bueno, pues entonces no tengo el libro albedrío. ¿Cómo que no? Tienes el libro albedrío para elegir el destino de los cuatro que te han dado, pero en este caso no que son cuatro, son infinitos, por lo cual la elección es plena. ¡Gracias! ¡Gracias!